La última gran noticia, y me parece una de las historias más... A ver, nos vamos a reír, pero me da pena, ¿eh? Roberto Cazzaniga... Uy, la palabra. No, no, es Cazzaniga. O sea, vamos a ver, YouTube. Hostia, la lia ahora. YouTube, vamos a hablar un momento tú y yo, porque te has puesto nervioso. Yo también te explico. Este es un apellido italiano, ¿vale? Es Roberto Cazzaniga, pero no he dicho la palabra sola. ¿Vamos a estar bien tú y yo? ¿Va a haber problemas esta noche entre nosotros? ¿De Alcoba? Espero que no. No voy a decir más apellido, Roberto. Hostia, ha sonado muy mal, ¿eh? Bueno, Roberto Cazzaniga, ha pasado una cosa con este chaval, que es un jugador profesional de voleibol, buenísimo, un fenómeno. Pues la historia es demasiado surrealista para ser real. Durante, y quiero tener aquí, porque hay frases suyas que son buenas, pobre tico. Durante 15 años, 15 años, pensó que su novia era la supermodelo Alessandra Ambrosio. ¿Cómo pensó? Hace 15 años, nuestro amigo, Roberto, una historia, conoció a una chica en internet que se hizo llamar Maya. Y le dijo, ay, Maya, me caes muy bien, tal, hostia, me envías una foto tuya. Maya, fue Google, imágenes, tías buenas, brasileñas, Alessandra Ambrosio. Clic, pam. Le envió, ah, qué guapa eres, guapísima, guapísima. 15 años. Durante 15 años, no se han visto ni una sola vez. Pero, es cosa así, pero se llamaban cada día dos o tres veces. Antes de ir al entreno de voleibol y, posteriormente, por la noche antes de dormir. Cariño, ¿estás bien todo? Sí, sí, no, Alessandra no, Maya. ¿Qué pasa? Que él no sabía quién era Alessandra Ambrosio. Claro. Entonces, pues una tía buenísima. Y diríais, bueno, es una historia de amor peculiar. No, no, amor poco. Roberto le llegó a subsanar a Maya, Maya, una deuda de casi un millón de euros. O sea, le pagó durante 15 años 750.000 euros. Porque ella le decía, es que ahora, guau, que tengo un problema económico muy heavy, ta, 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 ta. Pues en estos 15 años le has hablado casi un millón de euros. Y, claro, ¿cómo se descubre? Porque sus compañeros de equipo, con diálogo típico. ¿Y tu novia qué tal? ¿Qué? ¿Cómo va? O sea, guapísima. Mi novia es un pibón, ¿eh? Va, venga, me sigues una foto, tío. Es que es como si enseñas la foto de Jennifer Lawrence. ¿Sabes? Claro, es que es así. Es como si enseñas una foto de Ivonne Reyes. Guapísima, ¿eh? Claro, ve la foto y un tío dice, men, pero, ¿tú sabes cómo es Alessandra Ambrosio? No, Maya. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que es un drama, o sea, es cómico, pero es un drama. Y dijo él, nunca tuve dudas, era una persona maravillosa, hablábamos cada día. Pues esto es real, 15 años. Sí, sí. Roberto, amigo, inocente y enamorado, ¿eh? Creyó que estaba comprometido con ella y no dudó en comenzar a otorgarle ayuda económica. O sea, le regaló de todo. Esta historia da para película, esta historia da para película. Ojalá, ojo la otra. Nunca tuve dudas, para mí era ella, me hizo sentir a gusto, me consoló. Y al final se ha descubierto, después de toda la historia, que Maya, se llama Valeria, tiene 50 años y vive en Cerdeña. Ay, está bueno. Una italiana. Bueno, y es una tristeza. A ver, este tío era olímpico, ¿eh? Pero un coche. Y esto legalmente tiene algún tipo de... Es una estafa. Si no hubiera pasta, no, creo. O sí. Es una estafa de la hostia. Pero hubiendo pasta, seguro. No puedo hablar yo de este tema. Hubiendo pasta, seguro. Bueno, claro. Porque las excusas para darle pasta no serán reales. Ya, ya. O quizás sí. No, no. Hombre, una persona que miente con eso. Esto es un catfish, pero lo más bestia que he escuchado. 15 años y el tío convencidísimo. Yo tengo que decir... Que tú has salido con Giselle Bündchen. No, no. Yo me tiré... Esto es verdad, ¿eh? Yo me tiré los tres primeros años de la vida de World of Warcraft. ¿Vale? Yo en World of Warcraft fui mujer. ¡No! Tres años. No me lo creo. Cuando tocaba hablar, venía mi hermana. No. Y hablaba por... Bueno, la pareja. Ahí la tenemos. Pobre tico, eh, tío. Pobre tico. 15 años, eh. O sea, 15 años totalmente engañado, tío. Uf. También ella buena seleccionando bien las fotos. Porque claro, si pones a Alessandra Ambrosio en Google, pues te saldrán fotos profesionales y tal. Pobre tico. Qué cara, eh. ¿Eh? Qué cara, eh. No, a mí... ¿Cuál? A mí... ¿Qué? A mí Alessandra Ambrosio me ha parecido de siempre de las mujeres más guapas del mundo. Yo era súper fan de Alessandra Ambrosio. Y él no le generaba duda, ¿no? De que esa relación... No, no. Él estaba totalmente convencido. Dice que era una persona maravillosa. A ver, seguramente no conozco la situación de Roberto, mi amigo, pero seguramente era una persona que quizás venía de una decepción amorosa muy fuerte, quizás... y fue una compañera de una... Él dice, me aliviaba, ¿no? Me daba... Pero quince años es que son muchos años. Muchos años. Me resulta increíble. Al final, oye, excusas para no verte, una llamada, lo que sea. Sí, siempre tenía excusas. Ella siempre decía excusas. He visto el programa de Catfish, ¿no lo habéis visto? Y más o menos esto pasaba, pero se aguantaba un año, dos, quince. Entonces decías, oye, te quiero ver... Año diez, este verano también te va mal. Pues sí. Es como, pues sí. Hostia. Y pues nada, ya veremos el que viene. Ya para la película, yo creo, una película, una serie. Igual, quince años ahí, la vida del tío, ¿verdad? Quince años de serie. Le pasaría fotos diferentes, ¿no? Tenía solo esta. Ay, no envejece, claro. Esto iba actualizando, ¿no? No, porque claro, que Alessandra Ambrosio... La otra buscando por internet, hostia, alguna foto más de esta. Claro, pero claro, y él también en qué mundo vivía, porque Alessandra Ambrosio es muy famosa. Es que... Que si me dijeras que es una actriz de serie B desconocida, pero es que es una de las top models, y además hace quince años, más famosas de la historia. Esta noticia me suena... A mí me suena a bulo. No, 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 que es un tío olímpico. ¿Tiene qué? Que es un tío olímpico, que es de voleibol, que es un grandísimo jugador. Además es verdad. Que no es un Antonio Cuatro. Bueno, bueno, pues esperemos la película. Uf. La serie. No, la película la vivió él. Joder. La serie, más bien, ¿no? Con fastículos. Bueno, Roberto. Pero también te digo que si el tío realmente durante estos años fue feliz con lo que él recibió. Sí, 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 pero el millón de euros es claro, ¿eh? No, no, claro, eso no, eso fuera. Si él fue feliz y ella también, eso fuera. Me parece bonita la historia de amor. Es muy bonito. No, a veces la ignorancia, ¿no? No, a ver, no me jodas, tío. No, ya coño la pasta, lo de la pasta es... No, no, ni la ignorancia. Hostia, tío. Ahora yo estoy enamorado de una tía de Rusia, que me llama, que se llama Svetlava, que tiene 28 años, cuerpazo, y luego me entero que se llama Svladovich. Y es un hombre recién salido de la cárcel de 124 kilos. Yo me tengo que sentir enfadado. Oye, pero igual, llevas 10 años, 10 años hablando con esa persona. Es que Vladimir igual te ha hecho hacer sentir algo que realmente es real. Este es un buen debate. O sea, el debate es... Te has enamorado de Vladimir. Claro, pero luego, si Vladimir, cuando yo le decía, estás preciosa esta noche, esa foto que me has enviado de tu pelo rubio, es espectacular, esos ojos... Pero luego también yo me enamoro de un físico. Claro, si es físico luego, me sale el tío. Pero te habrá escuchado, te habrá dado consejos, te habrá acompañado 10, 15 años en tu vida. Ese debate es muy interesante. El de, ¿podrías enamorarte de una voz? No, pues espera, lo de lo he escuchado, no. Es que es algo no físico. ¿Pero creéis en serio que escuchaba esta malla, escuchaba a Roberto? Cuando el Roberto, no, me ha ido muy mal el día, ponía así, se ponía a ver la tele, y cuando escuchaba silencio, lo cogía, ay, cariño, no, vele, vele, todo. Yo creo que sí que, para aguantar esto, hay una relación ahí. Yo creo que sí que dijo que se enamoró de su voz. Yo creo que puedes enamorarte de la voz, sí, la respuesta sí. Es posible que incluso ella, en su momento, diera esta foto, y fue la puerta de entrada hacia una relación que realmente la llenaba también. La llenaba económicamente. ¿Habéis visto el programa de Catfish Casos? Es que hablan de esto, que, hostia, empiezan así, hay algo, y lo van alargando, y la persona que está detrás no sabe cómo romperlo, y se han enamorado realmente, personalmente. Claro, claro. Y hay una dependencia, y por eso se alarga. Es que hay dinero ahí. Un millón de dólares que me estás contando. No, no, claro. Yo te digo yo que este caso no es. Ahí te rompe todo lo Disney que puede tener la historia. A mí casi se veía la mano muy bien, felicidad y guapo, pero en este caso no es. Tienes una estafa en todas reglas. Maya, hija de puta, te mataré.